Como los grandes, Mariana se restableció, regresó a sus actividades y cuando ya estaba totalmente sana, meses después, recibió una inesperada llamada con un regalo. Y un día me llama una amiga y me dice, ¿usted quisiera ser madre sustituta? Y le dije, no sé qué es eso, ¿de qué me hable? No, pues ahora con el tema de la pandemia están necesitando hogares, que tengan estos chiquitos, todo, y yo le dije, bueno, pues que me llamen. Y aceptó este reto de amor, pese a tener dos hijos ya grandes. Me parece complicado, porque yo tengo una hija de 15 años y uno de 19. Me parece un poco complicado y yo le dije, pues mira, es que ayudar no es fácil. ¿A ti quién te dijo que ayudar es fácil? Y le dije, si esta es la tarea que Dios me tiene, pues acá estoy para cumplirla. El momento del recibimiento de este angelito, precisamente llamado Ángel Gabriel, quedó registrado. Ya en la casa, sus hijos y su esposo recibían a Angelito como un integrante más de la familia. Prometían darle mucho amor, sin saber por cuánto tiempo estaría con ellos. Tarde o temprano debían llegar los padres adoptivos definitivos. Él al principio le costaba mucho que uno le diera afecto, que lo abrazáramos o algo, él nos empujaba. Y mi niña decía, es que mami, a este angelito le vamos a dar clases de amor. Pasaron los meses, Angelito crecía, progresaba y avanzaba con todo el amor de una gran familia. Verlo como, como progresó, como creció después de que no sabía ni siquiera llorar, que no sabía comer. Todo era felicidad. Sabían que tarde o temprano debían entregar a este bello ángel que los había llenado de cosas lindas. Y llegó el momento. Cuando yo llego a la casa, yo le decía a mi esposo, se me murió un hijo. Mira, yo nunca, nunca he visto a mi esposo con tanta tristeza. Ocho meses después, una nueva familia, esta vez la definitiva, la adoptante, recibía a Angelito. Un bebé feliz, recargado de amor. Así, 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 así. ¿Para besar de la mamá? Mi niño hermoso, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Que te amo, que Cachán, Simón, María y yo te amamos y te vamos a amar toda, toda, toda la vida. El amor único de una madre sustituta y una familia que recibe en adopción a un niño que lo necesita. La esperanza por un mundo mejor. Algo exclusivamente reservado para valientes.